Hola, hola a todos nuestros oyentes de Telemedellín Radio y Cultura TM Radio, qué placer saludarlos nuevamente en un programa más, un capítulo más, una historia más del programa del amor y otros temores donde hablamos de todo tipo de temas, algunos que son tabú, algunos son historias de vida, algunos son aprendizajes, algunos son educación, pero aquí es un espacio para todos, todas y todes donde podemos expresarnos libremente, sin límite de lenguaje, sin límite de expresión corporal, mejor dicho. Es un espacio para salirnos un poco del contexto social, pero también compartir y conocer historias maravillosas como la que tenemos a continuación. Para mí es un artista, un luchador, una gran persona, influencer de toda la misma vez porque sin importar cuál sea la situación que esta persona esté viviendo y con la que le ha tocado vivir, nos ha demostrado que eso nunca ha sido un limitante para tomarnos la vida en serio, demostrar lo que somos capaces, ser felices, inspirar a otros, ser completamente diversos. Claro, cabe aclarar que la persona que está a mi lado es orgullosamente y hace parte de la población LGTBIQ+, lo dice siempre abiertamente y pues no, yo creo que yo hablo demasiado. Y bienvenido al programa del amor y otros temores a Juanpi. Hola, hola, ¿cómo están? Me encanta estar aquí contigo. Ella es perrona, tú eres perrona, te encanta así resaltar, ser expresida. Dándola toda ella, siempre y la quedo por ti, mami. Juanpi, tú tienes una enfermedad, tú ahorita me la aclaras, es que lo llamara yo así, ¿cierto? Una enfermedad que se llama neuropatía motora, con la cual has vivido con ella desde los tres años, que empezaron como los primeros síntomas. Pues, o sea, la enfermedad es de genética, pero pues empezó a manifestarse a los tres años. Ah, ok. Y es como una enfermedad que me hace bajar la fuerza, o sea, degenerativa. Cada día pierdo fuerza, no significa pues que mañana salga sin fuerza totalmente, pero pues los años van pasando y se va haciendo más presente. Ok. Mencionamos hasta el inicio para que ustedes sepan más o menos por dónde va a ir la historia. Y bueno, Juanpi, empecemos. Háblanos quién eres tú, cuántos años tienes, dónde vives, qué haces, todo, por favor. Bueno, yo soy Juan Pablo Osorio Osorio, soy influenciador, tengo redes sociales como en TikTok y en Instagram, donde hago contenido para sacarle esos falsos imaginarios a las personas, de las personas con discapacidad. Porque hay gente que como que cree muchas cosas que son falsas, ¿cierto? Además de eso, también soy activista LGBTQ+, y para personas con discapacidad hago parte del voluntariado diverso y también hago parte de un colectivo, hace poquito me metí, que se llama Fuerza Incluyente, que ayuda a las personas con discapacidad. Y pues pinto también, por si quieren ver por ahí en mis redes. O sea, que no me equivoqué, eres artista también. Sí, claro que sí. Y dime, dime. No, no, continúa, qué pena, es que yo hablo mucho. No, no, tranqui, me encanta que hablen mucho. Tengo 22 años y vivo en Bello, pero Medellín ha sido la cuna de todo lo que he hecho y he construido. Bueno, Juan, pues empiezanos a hablar de esos primeros momentos de tu vida cuando esa enfermedad inició como mostrar síntomas, que no fueron inmediatos, sino que como tú me mencionaste ahora antes de iniciar el programa, que fueron como paso a paso y así ha ido durante esos 22 años. Sí, al principio no daba pasos. Entonces mi familia estaba como preocupada, pues porque me caía, pues empezaba a caminar y no, y después me caía. Entonces me llevaron al médico y me diagnosticaron distrofia muscular. Después de eso, tiempo después, me sacaron sangre y dijeron, no, no tenés distrofia muscular, sino que tenés neuropatía motora. Para mi familia fue un poquito difícil, pues porque, claro, uno… Asumí los retos nuevos, porque imagino que estaban desinformados de que trataba esa enfermedad y demás, entonces no sabían a qué se iba a enfrentar. Y además de eso, era un momento donde mi familia no tenía la economía suficiente para afrontar esos retos. Hay que aceptar que cuando uno tiene dinero es más fácil afrontar ese tipo de situaciones, porque hay cosas que valen, hay Islas Américas, un montón de vueltas. Entonces fue muy difícil también porque mi papá no estaba presente, pero pues mi mamá la dio toda y pues aquí estábamos presentes. La dio toda, amor. Siempre dándole a toda. Mor, pero me imagino que para ella tuvo que haber sido una lucha constante, porque a medida que iban pasando los años, ibas mostrando los síntomas cada vez más marcados, más notorios. ¿Ella cómo se sentía? O cuando hablas con ella en esos primeros momentos, ¿ella cómo trataba de darse aliento ella misma para continuar? Porque claramente el problema pues con el sistema, que era, me imagino que fue lento y empezó así como con poner piedritas y obstáculos para que las cosas no se dieran tan fácil, además de combatir también los sentimientos que sentía como madre, al no saber qué iba a pasar contigo más adelante, ¿ella cómo se sentía? Al principio le dio demasiado, demasiado duro, lloraba todos los días, o sea, se le dificultaba mucho el momento, ¿cierto? Y pero después yo le fui enseñando que yo era capaz de tener una vida normal, que yo era capaz de... ...en mi vida normal. Entonces ella perdió todos esos miedos, pues empezó a perderlos. Al principio no me dejaba ir al metro solo, o sea, le daba miedo de que yo me montara. Y tú le decías, ay amor, yo sí voy. Yo me voy, con toda, ma, tranquila, tal, no, no, es tanto ni siquiera, no le pedí permiso, la primera vez que monté solo, y después llegué y le dije, monté solo en el metro, para no preocuparla, porque si no me hubiera hecho nada, no puede, tal, tal, tal. Pero entonces yo también me di cuenta de mis capacidades y se las demostré a ella. Entonces cuando le demuestro las capacidades que tengo a ella, ella pierde todos esos miedos. Ella dice... Siente confianza. Ajá, mi hijo es capaz. Mi hijo es capaz de llevar una vida normal, con dificultades, o pues ayudas, pero tiene un montón de personas alrededor que lo ayudan. Los hijos a veces se convierten en los mayores maestros de nuestros padres. Total. Entonces es maravilloso. ¿En qué momento de tu vida empiezas a ser consciente de lo que te está pasando? Porque si bien fue desde muy corta edad, me imagino que de pronto tú no tenías conciencia, no sabías, o no sentías tanto que eras un chico diferente, o siempre lo has sentido desde qué etapa de tu vida empezaste a ser tan consciente de toda esta enfermedad. Pues yo sí sabía que era diferente, pero al principio no me sentía tanto como tan sesgado. Dicía, normal, esto es lo cotidiano, pues porque siempre nací así, no es como las personas que se accidentan y es un cambio total de vida, sino que desde el principio ya salían mis capacidades y mis fuerzas. Entonces yo nunca me sentía diferente. Ya fue cuando fui creciendo, cuando fui joven. ¿Más o menos por ahí, ok, 10 años o qué? Más que todo se vio a los 15. A los 15 años me sentí mucho más diferente. Y mucho más diferente no solo en ese aspecto, sino también porque empecé a ser gay, o sea, bueno, siempre nací siendo gay. Pero pues mi género se empezó a demostrar más como era y aunque no tenga nada que ver con la discapacidad, me hace sentir diferente. ¿Cierto? Porque, o sea, es ser una persona con discapacidad y además ser gay. O sea, es como la diferencia enorme, es una interseccionalidad muy allá. Pero gracias a Dios muchas personas estuvieron a mi lado para decirme que apoyamos y te amamos tal y como eres. Bueno, sabemos que has asumido muchos retos durante todos estos años. A los 15 años empezaste a ser mucho más consciente de tus capacidades físicas, como de entender toda esta dinámica de, bueno, me toca, digamos, estar en silla y demás y todo. Pero también me tengo que enfrentar a mis sentimientos, emociones respecto al ser diverso. Y también enfrentar un nuevo reto al tener que aceptarte primero tú, pues porque ese es el reto que todas las personas LGBT de primerazo tenemos que asumir. Y yo creo que todos. Claro, todos. Sí, todos en general. Los seres humanos siempre primero nos tenemos que aceptar, pero luego enfrentar a nuestra familia, porque a veces también tenemos tabú de qué me van a decir, se van a decepcionar, tengo miedo, a pesar de que estamos en un país que poco a poco se está abriendo más a todas estas posibilidades de diversidad en cualquier espacio, todavía nos falta mucho trabajo y más desde las familias. ¿Cómo decirle a tu mamá, mami, soy un chico gay? También. Fue muy duro, fue muy duro. Es tanto que te lo dije dos veces. Se lo dije primero como a los 12 años y me dijeron como no, mira a las chicas como son de lindas, entonces yo dije, bueno, voy a ser heterosexual. Pero obviamente los pensamientos morpositos. La tentación. La calenturiento. La tentación, aquel amor de la carne, ¿no? Que tenía muchas ganas, obvio. Entonces, pues yo después dije, no, pues imposible calmar eso mintiéndome a mí mismo. Tengo que salir de esto. Y se lo volví a decir. Pero yo tenía tanto miedo que se lo mandé por chat, porque yo no sé si lo iba a decir. O sea, ¿no fue acabado de enfrentarla? No. Ahí fue por chat, ¿no? ¿Cómo dice por chat? Que es que... Para, si yo le mandé un texto enorme. Y después ya hablamos en persona, pues cuando ya lo leí yo, le dolió mucho. Pero le dolió mucho ese hecho de... de que va a vivir doble discriminación. De que va a vivir una discriminación mucho más fuerte. Pero yo la verdad no he sentido esa discriminación súper, súper fuerte. porque lo que pasa con las personas con discapacidad es que la gente es más amable o más amena o más... ¡Ay, el niño! ¡Ay, el mamá! El que necesita, el que cuida, el proteger. Entonces, normalmente la gente te trata más amable. Sea lo que sea. O sea, solo por el hecho de estar en silla de ruedas. ¿Te gusta que la gente te trate amablemente o no te gusta que te traten amablemente por tu condición o discapacidad o enfermedad? O sea, yo la verdad sí me aprovecho de eso. Porque a quien no le gusta que lo traten bien, o sea... ¡Parsy! O sea, no, no. ¿Sabes qué? Me encanta la prueba con la que acabas de expresar. O sea, me río, pues porque lo dices de forma tan natural. Ay, sí, yo me aprovecho. Es que quién no, como así. ¿Quién no? Obvio. ¡Parsy! Todo el mundo quiere ser tratado de la forma amable. Es tanto. Me parece horrible que solamente con las personas con discapacidad lo hagan. ¡Parsy! Uno con todo el mundo debería ser así amable. Obviamente hay gente que se le nota ya las ganas de ¡Ay, pobrecito pesar! O el ¡Ay, mira! No es capaz. Cuando la gente es tan así, sí me genera un conflicto. Porque entonces ya siempre dudan de mí. Y yo no quiero eso. Pues, ¿sí me entiendes? Yo no quiero ese tipo de trato. Y también muchas veces me infantilizan. Es como, ¡ay, el niño! A veces ni siquiera me dicen joven o muchacho, aunque tengo cara de niño. Y un niño... El colágeno. Pero hay formas de niñez. Hay una niñez donde ya te infantilizan. Es como, como no te escuchan. Como, ¡ah, sí, sí, claro! ¡Ajá, claro! Ese tipo de infantilización es muy dura llevar. Y más, no en mi caso, pero hay casos donde las personas tienen 30 años y los siguen tratando como niños. ¿Tú no creciste en una familia con tabús del tema de la población LGBT? O sea, ya nos dijiste que tu mamá era el miedo de sufrir doble discriminación. Pero, ¿cómo era esa forma de pensar de tu mamá antes de tú decirle que eras un chico diverso? ¿Cómo era ese pensamiento de ella respecto al tema? Pues, sí tenía como sus rayecitos, pero los normales, los cotidianos. Yo le he enseñado a través de mi activismo LGBT, el voluntariado me ha enseñado mucho, y yo le llevo ese tipo de cosas a mi familia. Pero, detrás de esa familia hay otras familias que son las tías y demás. Y ellas, si llegan a un momento donde su religión les hace tener un dogma y un pensamiento hacia las personas LGBT como más. Entonces, le dicen cosas a veces feas a mi mamá o a mis primas, como son cosas del demonio, ese tipo de situaciones. Es triste, pero uno sabe que no todas, uno también tiene que saber que la familia de sangre no siempre tiene que ser la familia perfecta. Y uno también va eligiendo también otros familiares fuera de la familia. O sea, mi amigo me ha enseñado más cosas que mi tía, y normal. Mi tía es otra situación diferente, y mi amigo me enseña cosas que me está enseñando. Juan Piz, no, y de hecho acá en este programa hemos tocado mucho el tema de que a veces es muy complicado desde las familias, el tema de la diversidad, y que incluso se convierten en tus peores enemigos. Bueno, podemos ver una foto de Juan Piz con algunos del voluntariado, Fausos, Sebas. De verdad que eso es también, en poco tiempo te has convertido como un ícono central de este grupo, de este colectivo. Pero bueno, continuemos. Es muy doloroso porque nuestras familias se convierten a veces en nuestros peores enemigos, y en vez de ser esas bases fundamentales de apoyarnos, de ayudarnos a crecer, de que las cosas salgan bien, antes se quieren como hundir solo por el hecho de sentir diferente. Eso es demasiado y se ve mucho todavía, por eso tenemos que seguir trabajando en el tema de las familias. Sabemos que las personas que tienen este tipo de enfermedades y demás necesitan unas atenciones especiales, que son atenciones incluso de alto costo, que dentro del sistema de salud quedan como pacientes de alto costo, creo que se llama así, me corriges si de pronto estoy equivocada. Obviamente eso requiere, digamos, que tengas por ejemplo esta silla que es tecnológica, que te ayuda a desplazarte mejor sin tener tanta ayuda de otras personas, pero a veces es tan costoso que como tú dices los recursos de pronto a veces de las familias en ese momento no daban la oportunidad. ¿Cómo hicieron para lograr tener esta silla maravillosa que te sostiene? Yo tuve que poner una tutela, porque nosotros tenemos el derecho a la libre locomoción. La libre locomoción es poder andar por la calle libremente, ¿cierto? Pero tú sabes que yo por ejemplo en una silla manual no podría hacer eso, entonces no podría ir a trabajar, no podría hacer demás cosas, entonces puse la tutela, tuve que lucharla, obvio, me la dieron y ya después me la han renovado fácilmente. O sea, por ejemplo, si esta se daña, me tienen que dar otra. ¿O conseguirte el repuesto, costear todo? No, no, por ejemplo, los repuestos también aprendí hace poco que la EPS también los tiene que dar. Ellos se demoran mucho, este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, si se me daña una llanta, tengo que esperar más de un mes con la EPSI o dos meses. En cambio, a veces, yo prefiero, pues yo que tengo la economía y el privilegio, yo prefiero comprar el repuesto con otra persona y ponérselo porque el repuesto lo puedo conseguir en 15 días un mes. No puedo quedarme dos meses en mi casa sin salir porque tengo cosas que hacer, ¿cierto? ¿me entiendes? Entonces, se vuelve muy difícil esperar tanto tiempo para algo que hace parte de tu independencia. Entonces, es muy difícil, la verdad, además ya es difícil en ese aspecto. Pero, pues, por lo menos tenemos el derecho y hay que seguirlo luchando, pues la piel se tiene que mamar todo lo que tenga que mamar. Perdón, demonios, sal de este cuerpo. Juan Piz, ¿cómo ha sido? Pues este programa se llama Del amor y otros temores. ¿Cómo ha sido el tema del amor? Sabemos que puedes llegar a ser muy complejo porque para todos lo es, incluso para mí, que supuestamente que la niña trans, que la femenina, que yo no sé qué y es un reto total. ¿Para ti cómo ha sido? Para mí han habido muchos temores a través del cuerpo porque mi cuerpo no ha sido hegemónico, hegemónico. Si los que no sepan que es hegemónico es como el hombre musculoso, blanco, rubio, ¿cierto? Yo soy un hombre blanco, medio rubio, pero pues tengo un cuerpo muy delgado, que tiene muchas falencias, falencias, porque para mí no son falencias, son formas diferentes. Para la gente. Epa, son formas diferentes de vivir. Entonces, en el amor, a veces, es muy difícil encontrar otra persona que le guste eso, que le guste lo que yo soy y obviamente ya han habido personas, pero a veces son personas que no me gustan del todo, entonces tampoco me voy a regalar, pues como, ay, solo por tener novio o solo por amar a una persona. Para mí eso no sería amar porque si tú no me pareces atractivo o no charlas bacano conmigo, pues no pasamos rico. Lo común de las relaciones. epa, a veces la gente me dice como, no, es que te tienes que acomodar y ya, tienes que... te toca. Te toca, me tocas jamás. Exigentes, mi amor, y con gustos de alto calibre. Mami, obvio, o sea, yo quiero algo que me complemente, que me guste y que yo le guste a él, si me entiendes. Juan Piz, vos no te victimizas absolutamente para nada, en ningún aspecto. Sabes que cada situación que pronto piensas, sientes, sabes que tienes que asumir siempre un reto, lastimosamente, no debería ser así, pero siempre un reto en el amor, en la forma de desplazarse, incluso me imagino que dentro del colegio y demás. Y es demasiado complicado, pero mira que tú siempre lo expresas con ese poder de que no me limito, soy capaz de hacerlo, quiero defender mis gustos, quiero sentirme atreído por alguien, pero que alguien se sienta también atreído por mí desde las formas normales porque tampoco estás pidiendo algo por fuera de lo común, algo que cualquier persona quisiera también tener incluso yo, que como te digo también ha sido demasiado complicado y esto es demasiado grande y hermoso y un aprendizaje brutal para las personas que quizás somos desagradecidas todo el tiempo, que con el hecho de tener nuestras extremidades bien, gozar de salud, poder respirar todos los días, lo tenemos todo para tener una nueva oportunidad y continuar nuestra vida y es súper complejo. Hablemos de eso del colegio, como fue también dentro de la institución que tú ya donde estudiaste, entonces el desplazamiento también dentro de la institución o la convivencia con tus compañeros. La convivencia con mis compañeros fue espectacular, me parece también muy importante que yo estuviera ahí para ellos porque también les enseña a esos niños que estaban en mi grupo y en mi colegio que hay niños diferentes, ¿cierto? Cuando me veían aprendían cosas de mí, aprendían que no todos tienen las mismas capacidades, que todos somos diferentes, entonces eso me gustaba con mis compañeros, me trataban muy bien, era algo muy amoroso, pero la institución educativa no tenía rampas y había segundos pisos y nos ponían a rotar, como en las universidades, pues cada profesor tenía su salón, entonces se me fue muy difícil porque los segundos pisos eran imposibles, pues esta silla de ruedas es eléctrica, eso pesa demasiado, o sea, son metales, son motores, demás, entonces era imposible subirla, tenía otra silla que es manual, que no pesa mucho y los niños, los niños, los jóvenes me subían, ni siquiera los profesores se ponían en esa tarea porque pues, o sea, para mí es súper irresponsable poner a unos niños a subir a otro niño por escaleras, por escaleras cuando se pueden caer en cualquier momento o cuando a uno le puede dar un desguince o algo de columna y el colegio siguió en esa tónica y yo los tuve que demandar porque estaba cansado de esa situación y hubo un momento donde yo me salí de ese colegio para irme a otro accesible pero yo volví porque me parecía muy bonito el colegio como tal pues me gustaban las personas que tenía ahí yo volví y dije no pues yo como así que iba a retirarme de esa pelea no, yo voy a dar la pelea si las cosas no cambian yo voy a hacer que cambie pues no la sensación que se siente tan espectacular de ser el primero quiero decir yo me vi una película que se llama Talentos Ocultos no sé si la has visto peliculota es espectacular y hay una escena donde uno de los personajes principales le decía al juez porque había mucho racismo en esa época en Estados Unidos le decía que él tenía que entender o sea como la importancia de ser el primero y que ella quería ser la primera a estudiar en una universidad de negros de blancos tú fuiste el primero en tu institución porque mira que no había rampas ni nada o sea tú dijiste voy a luchar voy a esforzarme y voy a demostrar de que esta lucha no es solo por mí sino porque quizás van a venir nuevas generaciones con las mismas situaciones ¿cómo fue esa pelea? fue durísima súper dura porque ya muchos profesores ya les empezaba a caer mal porque les tocaba ya era bajar de esos salones para darme clase abajo si me entiendes algunos salones les pusieron rampa pero sorry que bajen porque les tocó bajar pues es como 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 te vas a dar rabia contra un estudiante por este tipo de cosas otra cosa era que la educación educativa le dio la brillante idea de cuando empezaron a hacerles cambios pues por la demanda empezaron a decir que todos esos cambios eran por culpa de Juan Pablo para hacer un acto cívico o sea todos los estudiantes ya empezaron a decir parce como me caes de mal o sea que rabia vete para otro colegio y pues parce eso es ilógico ¿tú cómo vas a decir eso en un acto cívico? yo no culpo a los estudiantes porque son niños de qué 15 años 12 años pues y después las mamás llegaron a reuniones que no que estaban en contra de eso que estaban en contra de tal cosa a mí me da la inmondidad si están en contra porque yo no voy a perder un derecho fundamental yo creo que es que una vez también como ser humano sigue el cuerpo te habla o sea yo siento siempre he sentido dentro de mí que hay una vocecita que a veces me guía y me dice qué hacer en ciertas circunstancias pero a veces uno la ignora un montón yo siento que esa voz tuya está tan activada que por más de que sufrías esa discriminación total dentro de institución incluso por parte de docentes que debería ser pues o sea uno los alumnos los entiende uno pues son pelados es algo común entre comillas de pronto sufrir este tipo de cosas por parte de los alumnos pero de los profesores que te dan como un culpable y todo pero aún así no te dejabas derrumbar y seguías en tu lucha te parabas en la raya y seguías ese instinto me imagino que tenías en el pecho que te decían no pares no pares o sea es maravilloso no y en ese momento era también muy niño entonces si me dejaba medio apagar tampoco voy a decir que era siempre así pero mi mamá me apoyó mucho en ese aspecto con la lucha con mi colegio o sea ella me decía no tú puedes tú puedes tú puedes entonces claro si uno tiene alguien que le dice tú puedes tú eres capaz yo creo que todos empezamos a ser capaz todos empezamos a poder la importancia de tener el apoyo familiar también en esas circunstancias porque no hubieras estado solito de pronto no hubieras tenido ese apoyo familiar te hubieras derrumbado por completo o hubieras salido también adelante porque de pronto no siempre a veces estar solo también te llenas de coraje cierto pero es mucho más complejo cuando no tienes apoyo o sea es demasiado complejo pero ¿qué mensaje te dejó en la institución a ti? a mí a mí me dejó como para mí la institución me dejó un mensaje de de no quiero cambiar por otros cierto pero yo no sé para si uno si la gente no quiere cambiar uno tiene que hacer que las cosas cambien o sea no sé cómo cómo decirlo no sé eres un ser de luz que vino a nuestro planeta a nuestra tierra a transformar y a seguir en tu lucha y dejar un mensaje maravilloso total después del colegio tú dices que salió una realidad quizás peor peor porque encontrarte en esta selva de cemento donde tampoco hay 100% de las garantías de que te puedas movilizar en completa seguridad que te tocó hacer también o sea cómo has sido cómo has visto durante todo tu proceso esas transformaciones que ha tenido hay que resaltar lo que ha hecho el Metro Medellín que ha intentado transformar sus estaciones para que hayan ascensores rampas y demás colaboradores incluso si de pronto tú lo llegas a necesitar pero cómo has visto esa transformación también de la ciudad para personas con tu situación bueno la ciudad como tal está en una ambigüedad pues por ejemplo no hay rampas en muchos lugares entonces me toca andar por la calle andar por la calle es un lugar donde me pueden atropellar en cualquier momento es tanto en Ikea me atropelló un bus me dejó en la mierda y y eso es un motivo de que la infraestructura en la ciudad es muy muy ambigua o sea está muy atrás hay ciudades de la ciudad hay partes de la ciudad que están muy accesibles por ejemplo el centro me parece súper accesible y demás pero yo creo que como tal eso hay otras cosas por ejemplo el metro y el transporte público es bueno es bueno el metro el metro es bueno en la capacidad de llevarnos a otros lugares también tienen sus falencias obvio ojalá empiecen a transformar esas falencias para algo mejor porque también le hemos dicho como por ejemplo hay un ascensor que lleva cinco meses malo o sea cinco meses o sea que la gente para bajar en esa estación le toca dar una vuelta enorme para poder llegar a su hogar si me entiendes eso hace que uno no pueda llegar al lugar que va a llegar además los taxis no los taxis es imposible o sea el metro por lo menos me deja entrar el taxi no me deja entrar porque así ya no cabe el Uber te manda carros al azar entonces solamente puedo montarme en una camioneta no ni hablar de los buses que muchos tienen como un sistema para recogerlos desde la acera subirlos al bus pero eso también a veces es súper complejo están malos o no funciona o incluso a veces en el peor de los casos los mismos conductores no están capacitados para usarla no ellos están capacitados ellos les deben enseñar pero a veces les da como no sé si es pereza ir hasta atrás porque no se tienen que levantar de sus puestos ir atrás a la rampa apretar un botón bajarla y eso pues eso vive tener paciencia ajá tener mucha paciencia entonces a veces y encima de eso perdón Juan Piz los otros pasajeros que también son muy intolerantes sí sí hay mucha gente que no está dispuesta a esperar al otro o sea hay gente que no le importa el otro que está dispuesta solamente a llegar a su trabajo y ya Juan Piz este programa es para hablar de cositas también un poco picantes del amor y otros temores y yo sé que muchas personas van a escuchar esto y se van a preguntar Juan Piz ¿cómo haces para tu sexualidad? o sea porque también en ese sentido como decíamos ahorita en cada situación de tu vida tienes que asumir un reto ¿cómo haces? ¿tienes sensibilidad? ¿lo puedes hacer con tranquilidad? ¿o qué retos también asumir en este tema? bueno yo sí tengo sensibilidad en todo el cuerpo normal la sensibilidad normal no es ni más ni menos como de la cotidiana no todo todo lo siento entonces es rico porque puedo disfrutar todas las partes del cuerpo tocadas o lambidas y es rico pero obviamente yo sí necesito ayudas de fuerza o sea por ejemplo pasarme a la cama desnudarme ese tipo de cosas necesito ayuda o por ejemplo ponerme en algunas poses necesito ayuda además para mí no está mal tampoco esos son los retos que asumo pero además se me erecta normal pues se me tienes erecciones completamente normales y y eyaculo normal y paso rico normal pero he de decir que por ejemplo yo no tengo por ejemplo una casa o una habitación donde pueda hacer el cuchicoche o sea no tienes privacidad ajá entonces me toca motel cierto o ir a la casa de las personas entonces lo que pasa también que es una una problemática es que entonces si el motel no está adecuado uno tiene ascensor tal vez no pueda ir al motel cierto entonces es otro problema también de la falencia de la estructura y y otra cosa que también es pelle es que por ejemplo si yo estoy teniendo sexo con alguien me ha pasado que por ejemplo si esta persona quiere hacerme algo que yo no quiero él es como como no yo te obligo y ya si eres más vulnerable en ese sentido o sea que te toca tener muchísimo cuidado de saber a pesar de que es muy complejo de saber escoger tus parejas sexuales ajá de saber y además uno a veces cree que la has cogido bien y en ese instante pasa pues es difícil pero uno si debe aprender a elegir claro pero es que también es de un tema demasiado complejo porque es que tantos los disfrazados de ovejas ajá pues si a veces y también este espacio es para eso también tanta población LGBT que muere constantemente incluso en sus hogares por abusos de otras personas o sea imagínate también pues no te quiero victimizar pero sabemos que estás vulnerable en ese sentido porque lo acabas de decir o sea si es complejo para uno a veces y puede verse arriesgada cualquier cosa pues imagina una persona que tiene pues ciertas situaciones es demasiado complejo pero me alegro un montón que también lo disfrutes que lo muestres que lo hables también porque como eso es del amor y otros temores es un tabú para nosotros las personas normales entre comillas el saber estas curiosidades porque es que hay situaciones distintas donde de pronto otras personas no sienten y buscan otros métodos de sentir y demás ¿has tenido pareja? no no he tenido pareja pero si he tenido como charlitas y así ha sido difícil yo creo que para todos es difícil hoy en día tener pareja pero para mí se me vuelve una pues una travesía poderosa fuerte pero sabes que Juanpis si es fuerte y quizás poco a poco todo vaya fluyendo bien pero yo he visto casos de personas maravillosas diversas físicamente que también han nacido con ciertas cosas distintas en el cuerpo pero encuentran unos amores tan divinos y tan hermosos o sea puede ser muy complejo pero no es imposible para nada de que te amen como eres y demás y yo he visto por ahí personas incluso que no han nacido con ninguna extremidad y tienen hijos están casados o sea es divino ¿te sueñas con algo así? no claro yo sé que me va a llegar alguien que me ama mucho que me va a amar mucho siendo como soy y yo lo voy a amar mucho a él bueno para ir finalizando quiero que nos vayas dejando varios mensajes el primero que decirle a esa institución educativa que te hizo pasar por todo eso sin ser ofensivo después pero dejando un buen mensaje a esa institución yo le diría que tiene que entender de que no todos los estudiantes tienen las mismas capacidades y formas de actuar y de ser entonces en ese aspecto tiene que estar dispuesto a aprender de sus propios estudiantes y no atacarlos por ser diferentes ¿qué decirle a esas personas que tenemos todas las capacidades físicas y de salud para hacer nuestros sueños y proyectos ¿qué decirles para que no se limiten que nosotros somos muy desagradecidos si nos limitamos todos los días y siempre sacamos un pero para algo? yo le voy a decir primero que todo que si yo puedo tú puedes ¿cierto? tal vez no de la misma manera diferentes hasta todas las personas que son entre comillas normales que no tienen discapacidades tienen talentos ocultos formas diferentes y entonces yo te digo a ti aprende de esos talentos aprende de tus capacidades aprende de la belleza que eres tú porque cuando aprendas eso es que podrás hacer algo con tu cuerpo y tu vida que valga la pena luchar con nuestra ciudad sobre el tema de discapacidad para el desplazamiento y demás también es muy complejo ¿qué decirle también a todas las personas encargadas de eso? ¿en qué deben mejorar en la ciudad para que ustedes puedan desplazarse mucho mejor? bueno lo más importante y es súper sencillo y es tienen que dar más presupuesto más plática claro es que eso va costando eso cuesta no imagino que una obra de esos es eso debe costar un montón un ascensor debe costar millonadas entonces yo les digo inviertan más que cuando ustedes inviertan más y nosotros veamos una ciudad accesible en la cual poder convivir nosotros vamos a ir a salir a trabajar nosotros vamos a salir a construir con ustedes porque claro muchas personas con discapacidad se quedan en sus hogares no tienen trabajo y se quedan ahí ocultos ¿por qué? porque qué miedo salir a la calle si no hay rampa qué miedo salir a la calle si no hay tal cosa es verdad da miedo no va a decir que no yo me tomo el reto porque yo sé que si yo no lo hago nadie lo va a hacer es que es demasiado complejo y que en este tipo de proyectos de infraestructura donde se transforma la ciudad siempre tengan en cuenta de que hay una población con discapacidad que incluso es grande o sea es que no es pequeña es gigante y la accesibilidad no solamente debe estar pensada para nosotros si tú tienes un bebé y estás con el carrito lo vas a bajar por las escaleras del metro claro es súper complejo no si tú estás en tacones y vas andando por la calle y el adoquín está malo te vas a caer pues si me entiendes claramente la accesibilidad debe ser pensada para todos para la persona obesa para todo el mundo para y además de eso usted nunca sabe cuando le va a pasar un accidente y tenga una discapacidad y por último mensaje para ahí sí finalizar es que es que eran muchos mensajes diferentes para yo o sea tú eres un ser humano que realmente está hecho para cautivar y dejar esos mensajes poderosos que ayudan a transformar vidas eres una influencia a través de TikTok y las multiplataformas digitales ¿qué decirle a esas nuevas generaciones que te ven porque sin lugar a dos te sigue mucho o mucha persona joven que se inspiran en ti y que de pronto también a veces el hecho de ser tan jóvenes no vemos como las situaciones a las que nos vamos a enfrentar y cómo vamos a continuar nuestra vida ¿qué decirle a esos jóvenes? yo le diría que yo le diría más o menos lo que le diría a los otros sin discapacidades aprende de ti aprende a qué eres capaz aprende que puedes hacer muchas cosas que tú tienes la capacidad aprende a amar a ti mismo porque cuando uno es joven uno a veces como que tiene una personalidad falsa pues como que solamente está por moda o por situaciones así y eso es maluco porque no estás siendo tú mismo y no hay nada más hermoso que ser uno mismo entonces eso le diría yo creo que es demasiado importante siempre decir resaltar que el trabajo se empieza desde el interior sin importar cómo sea tu aspecto físico por fuera es demasiado importante aprender a construir por dentro amarte reconocer tus valores incluso tus errores también porque no somos perfectos aprender a valorar esos pequeños detalles de tu vida personal incluso hasta por fuera de la familia en caso tal de que pronto tu familia no sea tu apoyo fundamental para lograr transmitir por fuera lo que verdaderamente vale es porque si no lo haces por dentro ya por fuera estás vuelto nada Juanpis gracias por compartir tu historia sé que tú lo haces con todo el amor pero hay momentos en los cuales es difícil también hacerlo compartirlo porque la gente a veces también es queriendo victimizarte y no tú no eres una víctima eres una persona que le tocó vivir con una situación pero que la saca adelante y sabes que eres un ser de luz dispuesto a seguir transformando dispuesto a seguir las luchas y por supuesto dispuesto a inspirar a otros que tontamente nos limitamos a pesar de que físicamente lo tenemos todo y no estoy hablando de belleza estoy hablando de capacidades de movimiento de salud de poder respirar que es algo fundamental y que a veces nosotros ni siquiera lo tomamos en cuenta muchas gracias yo sé que muchas personas van a aprender a través de la historia de Juanpis Juanpis por favor redes sociales para que te sigan bueno me pueden seguir en instagram y en tiktok como juan.pis pero con nacha al final es como pish es como pish pero es Juanpis con nacha al final ajá p-i-s-h sígalo conozcan más historias el sube contenidos hablando sobre su vida personal sobre diferentes experiencias que ha tenido en su diario vivir espero que hayan aprendido que se llenen de conocimiento que aprendan a respetar las diferencias que aprendan también a convivir con ese tipo de personas no son víctimas hombres como Juanpis quieren transformar y quieren incluirse en la sociedad obviamente en sus capacidades pero no los victimicen que ellos no lo quieren tampoco pues algunos no lo quieren gracias por escucharnos por vernos y nos vemos en un próximo capítulo del amor y otros temores en un próximo capítulo del amor y otros temores en un próximo capítulo en un próximo capítulo